Te damos las gracias a Dios por nuestra final. Gracias a Dios tú sabes que nos preparamos bien en la regular, en la semi y pudimos tener que verlo en aquel campeonato. Eres el jugador activo que está desde el 2005 con la franquicia de los Leones. Háblanos acerca de toda esta experiencia que ha existido con el conjunto de los Leones antes de Pantera del Distrito Nacional. Mira, me siento contento, gracias a Dios, por darme la oportunidad de estar en los tres campeonatos de los Leones. Me siento contento con mis compañeros, con la directiva que me han dado la confianza. Me han dicho que yo siempre soy el capitán, me respetan los muchachos, me tienen mucho cariño y gracias a Dios todo se consigue trabajando día a día y con Fendio. Háblanos de Eulis Valle que estuvo contigo en el primer campeonato en el 2011. No, tú sabes que es un privilegio jugar con Eulis Valle. Tú sabes que es un tipo con la sangre fría, un tipo que sabe jugar a baloncetos, enseña mucho, enseña a Juan, a Luis Montero, a Luis Santos, a Inqueque, a todos los jugadores que son del equipo le enseñan vaquebol y nosotros nos sentimos contentos de tenerlo aquí. Y la experiencia con Rudy Martínez como dirigente, ¿cómo ha sido todo esto durante este año? No, tú sabes que le damos las gracias al Condú por preparar el equipo, aunque él no pudo estar aquí, pero le damos las gracias. Chaguito, mi respeto para él y gracias por su trabajo que le enfrentó a los Leones y por salir por la puerta grande. Muchísimos éxitos y felicidades en este campeonato, el tercero con los Leones. Gracias a Dios, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.